No me llores, no me vayas a hacer Llorar a mí Dame tu mano Intentando mi niña Quiero verte reír Rápame fuerte Ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Estás dormida Y yo te abrazo y siento Te respiras Suena con tu sonrisa Te beso muy despacio en tus mejillas Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Solo vivo y despido para ti Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, 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 te quiero Te quiero, te quiero Gracias por ver el video.